Bienvenidos a nuestro primer informe del día. Más de 4.000 servidores de la Policía Nacional, 236 oficiales de las Fuerzas Armadas y más de 2.000 miembros voluntarios y tripulantes contemplan la propuesta presentada por el gobernador del Guayas, Pablo Arrozemena, para reforzar la seguridad de la provincia durante el estado de excepción. Como parte del plan, la entidad solicita que se modifique la ordenanza municipal del Cantón Guayaquil, que establece la prohibición de circulación de dos personas en una motocicleta entre las 21 horas y las 5 del día siguiente y extenderla a las 24 horas mientras dure la declaratoria. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, manifestó su preocupación y afirma que se debe controlar la circulación de 140.000 motocicletas, por lo que solicitó que se confirme el número de militares con el que se contará para aplicar esta medida y la vigilancia por posesión ilegal de armas. Agregó que una vez se cuente con esta información, el Consejo Municipal dará trámite a la propuesta remitida ayer por el COE Cantonal. Únete a nuestras redes sociales, comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.